1, 2, 3 C INTERESCAL 1, 2, 3 1, 2. 2 3 3 2 voy a meter in punto, voy a meter en guzpe Porra, mete, 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 vai xé, porra, xé mari xé, 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 xé embas acabó día Xé Amori, quiero mili, vamos en el campistana Quiero mili, voy a meter pedicuri Xé Amori, yo quiero tres mili, para atrasar cabelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!